Bueno, pues ya está, aquí con el Expreso de San Juan Y ahora ya ha salido un día fetén, eh Una pequeña de brisa, airecillo, pero ya solete A las 10 menos cuarto de la mañana, tú como señores He dado tiempo a todo, hasta de sacar al perro a jugar con él O sea, este horario sí, es que hace mucho frío antes, eh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, pues vamos a probarlas del pack vikineros Así que este año me he hecho socio del club, de los vikineros Mola, eh, mola Luego para la primavera ya veremos, ya veréis el mayo que venía Ah, qué buena, tú, la fresa, mira, es como... Gelatinoso No se nota estar siete días en el dique seco macho Esto de noche es un coñazo Dique para el trabajo que tengo es lo mejor Y para conciliar con el niño Pero ir de noche te mata, eh Pero bueno, y aquí estamos con Fernando Que nos ha salido tímido, nos ha escondido por ahí Ya que estamos subiendo la muela Que me he tenido que quitar hasta el abragado Que hacen caloria, eh Tía, hoy me parece que llegamos a los 18 grados A dos de febrero Cuidado Y esto, que es que no es tan complicado Que se hace un rebullico Se mete en el mallot Y luego cuando ya salgas a lo tiras Y dejas la naturaleza pues como si no hubieras pasado Ya vale A ver si dejamos de ser un poquito cerdos Y lo del club pues eso Sí que estaba con los lobos He estado dos años maravillosos con los lobos Pero por el horario que tengo Y a ir de noche y con el niño y demás Pues no podía salir con ellos Entonces me parece una absurdez Estar en un club con el que no puede salir Así que por eso me dice de los vikineros Que están en Asturias Aunque no salgan con ellos no pasa nada ¡Gracias! 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 a la derecha para este caminillo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina